Si el amor se fue y no se donde estará ¿Qué será de mí en esta soledad? ¿Qué será de mí, amor? Si tu no estás. Si el amor se fue y no se donde está en el caso de la vida Si el amor se fue y no se donde estás Si el amor se fue y no se donde está Si el amor se fue y no se donde estás Ay dime Dios donde estará, quiero decirle a ella con la candilá, si mi amor se fue porque será, parece que otro hombre la hace en sus sueños realidad, realidad Y yo que solo quería darle un beso, decirme ocupar como amigo y no cogernos para eso, you know, ya que el me duele a mi y el me acabe con mis sentimientos, no niego que sigo sufriendo Si el amor se fue, no se donde estará, si el amor se va, en esta zona más, when you will come back Si el amor se fue, no se donde estará, en esta zona más, when you will come back Si el amor se fue, no se donde estará, when you will come back Sencillamente mami, mira que te extraño, mira que te amo, recuerda que hay un hombre sufriendo por ti, listen No menos que tome una candilá, porque hay un hombre que activa y no suave απ, cuando juventud Si-si- sí- si-si- si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-sisi-si-si-si-si-si I'm very busy, porque con mi mejor amigo y no con otro Lizzy Tú sabes que yo soy un tipo de la calle, y más herido con este detalle Y yo solo quería darte un beso, decirnos goodbye como amigo y no cogernos para eso Y aunque me duele, me hierme, acabe con mis sentimientos, no niego que sigo sufriendo Si el amor se fue, no sé dónde está When you will come back, when you will come back Si el amor se fue, no sé dónde está When you will come back, when you will come back